El Centro de Investigaciones Agronómicas de la UCR implementa el uso de drones para monitorear cambios, enfermedades y deficiencias nutricionales o falta de agua en cultivos. Para lo que lo vamos a utilizar es básicamente para hacer diagnósticos rápidos a nivel de las fincas de los productores y poder detectar o determinar algunos tipos de problemas que puedan presentarse en las plantaciones. Básicamente tratar de leer diferentes aspectos electromagnéticos que reflejan las plantas y que nos dicen a nosotros, nos podrían sugerir cuál es el estado en el que los cultivos están en ese momento. Dígase un problema de enfermedades, un ataque de insectos, una falta de minerales o nutrición adecuada. El Centro de Investigaciones Agronómicas apoya cooperativas y el sector agropecuario con agricultura de precisión con técnica de georreferenciación agrícola en 6.500 hectáreas de café, caña de azúcar, palma aceitera, banano, arroz y hortalizas. Además está incorporado con una cámara multiespectral que nos permitirá analizar diferentes elementos que estén sobre la superficie. En este caso está enfocado básicamente al análisis de cultivos. Entre las ventajas que tiene es que nos va a permitir, junto con una cámara multiespectral, poder tomar tomas en los cultivos y posteriormente hacer un análisis para determinar posiblemente problemas como déficits hídricos, problemas de enfermedades, que muchas veces a simple vista son muy difíciles de visualizar. Además, el Centro de Investigaciones Agronómicas realiza análisis de laboratorio en uso de suelo, fertilizantes, tejidos vegetales y otros materiales que se obtienen mediante la propagación in vitro de microplantas madre que se ofrecen a los agricultores. Gracias. 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 Gracias.